...y que aporta trabajo en conjunto entre quienes somos candidatos y quienes hoy tienen la responsabilidad de legislar y ahora dejar abierto a si tienen alguna inquietud y o quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Sí, el tema de la licitación que se va a tratar, ¿qué puntos cambió del anterior? Desde el momento que dijiste que era prácticamente igual, salvo lo económico, ¿no? Obviamente. Claro. Nosotros estamos estudiando este pliego que es extenso y que nosotros, digo con los concejales y yo que tengo la suerte de acompañar a Gastón, también lo estoy haciendo. No se evidencia en este pliego una modificación de la metodología de la recolección de residuos. ¿Yo por qué lo dije? Porque para nosotros es importante la aplicación de esta ordenanza y no lo vemos plasmado acá, por eso digo, no hay una modificación sustancial... Que sí hubo un cambio en el licito, porque hubo crecimiento, porque hay un barrio nuevo... Claro, además de una ordenanza que está aprobada y que no se cumple hoy y que no vemos que esté plasmada acá en este pliego, además hay un crecimiento demográfico que... Es decir, no hay una ampliación considerable de los recorridos, no hay zonas que hayan cambiado de alternada a diaria y no hay una... no se ha plasmado en este pliego licitatorio la ordenanza que hoy está vigente. Por eso digo, la metodología de la recolección es la misma en lo sustancial, ¿se entiende? Los detalles los vamos a ir estudiando y en función de eso saldrá el posicionamiento de los concejales actuales cuando lo tengan que votar. Pero cuando uno se sienta a leer este pliego, lo sustancial, la metodología sustancial es la misma. No tenemos recolección diferenciada, no tenemos la implementación de nuevos contenedores para que... Porque lo dice la ordenanza, para que en ellos vaya un tipo de residuo y otro tipo de residuo sigan los cestos domiciliarios, ¿se entiende? Y esos cestos que van en los contenedores vayan a otro lado y no al seanse. Todo eso no está en el pliego y hoy es ley en general Rodríguez. A eso me refería cuando la metodología sustancial de la recolección sigue siendo la misma que es la que viene desde hace 20 años, porque esta va a ser la tercera licitación de la empresa. Nos ha hecho un análisis de realmente cómo está el distrito y de ahí elaborar el proyector nuevo. Básicamente creemos que no se encara integralmente el problema de la basura, que en un momento generó mucha inquietud social en nuestro distrito, con movilizaciones vinculadas inclusive a intenciones del gobierno municipal de aquel entonces, del cual el intendente actual formaba parte, de incluso la posibilidad de traer un relleno sanitario a nuestro distrito. Creemos que esa ordenanza a la cual hace referencia Marina, implica de alguna manera un cambio de mentalidad en torno al tratamiento de la basura. Y vemos que lo que existe actualmente parece ser un retoque de números, para que los números de los amigos de siempre sigan siendo redonditos, o inclusive un poco mejores, pero no redunda en beneficio ni de un cambio de mentalidad, respecto del abordaje integral de la cuestión ambiental y del tratamiento de los residuos, ni mucho menos respecto de tratar de innovar con algunas herramientas que inclusive están aprobadas y están vigentes. ¿Puede agregar algo más de eso? Casualmente lo mismo que estamos hoy acá, éramos lo mismo que estábamos peleando en esa época, ¿hace cuántos años? ¿6 años? ¿2007? ¿2007? Vamos peleando contra la misma gente que hoy está dentro del gobierno, estamos peleando por el tema de la basura, haciendo acampes, cortes de rutas, no tuvimos una solución, no se cambió en ningún modo de recolección de basura desde esa época hasta ahora, se sigue enviando la basura al SEANCE, siendo que el SEANCE dispuso una fecha de cierre, seguimos esperando una respuesta de nuestro intendente, que en esa época era presidente del Consejo Deliberante, seguimos esperando la respuesta de la misma persona que no la supo hablar en ese momento, y es un tema que en algún momento va a resurgir, porque el SEANCE somos conscientes de que ya no da gasto, en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo de nuestra propia basura.